...grabando, vos lo das vuelta nomás y me grabás Dale, ¿dónde van a estar? ¿dónde vas a estar los dos? Acá, acá nomás, yo soy músico, viste, estoy probando nuevos sonidos Está bien Acá nomás, vos enfocame, como... Ahí va No, yo estoy grabando Eso que vos sentís chocando con tu cola Son mis bolas, son mis bolas Eso que vos sentís chocando con tu cola Son mis bolas, son mis bolas Son mis bolas, son mis bolas Eso que vos sentís chocando con tu cola Son mis bolas No, de nada, de nada, te ruego La botellita Che, ¿y cómo? ¿es ese 7up? ¿sale ese 7up de ahí? No, acá sale tequila con spray Ah, jajajaja La mierda, che, pero mirá este corte de vela Fíjate Fíjate que ese, bludo Es increíble, mirá, mirá Barbería, promoción, qué sé yo Buenas ¿Qué haces maestra? Sí, buenas, a la orden A la orden, sí Mirá, ¿sabés qué quiero de maestra? Cuéntame, brother, ¿todo bien? Todo tranqui, che A ver, a ver, ¿sabés? Ah, ya te digo, este que no me hagas ¿Te sale este? Sí, vale, brother Brother, yo quiero... No te hago las trenzas, pero te hago el degradado No, pero yo quiero unas trenzas, ¿podés? Te remito, te remito para quien te haga las trenzas también Perfecto, yo quiero este, no quiero otro Está bien, un degradado, ese sería un high fade Un corte Un degradado alto Sí, sí, me gusta el molesto, acá es la... Sí, brother, de aquí, claro Estos cortes los hacen todos acá, ¿no? O sea, lo hicieron aquí Sí, claro, claro Estas fotos son de acá, ¿no? ¿Ese chabón vino acá? Sí Ah, mirá, oye Falta una tuya Falta la mía, ¿no? Claro Bueno, entramos, entramos, entramos Bienvenido, ¿no? Es un vino No, 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 oye Es increíble este perro, boludo Es tuyo, ¿no? Sí Pero es como muy chico para vos, ¿viste? Como... Todavía no termina de crecer, ¿no? Es como que... Hay una diferencia de tamaño importante Muy buena, ¿eh? Sí, cagarrilla Andan, che, yo para el orto Resulta que, bueno, me levanto Me hice una paja, ¿viste? Me levanté de que... Me iba a hacer una paja ¿Por qué no? Me pintó, ¿viste? Me hice la paja Me liquidó Me dejó como temblando Mareado No puedo salir de ese estado ¿Es normal esto? ¿O qué está pasando? Estoy como mareado Me siento mal Me descompuso Me descompuso ¿Qué es lo que pasa, boludo? Ya no me puedo masturbar Pero soy pibe, che Ya no me puedo pajear Encima busco en internet Es cáncer Ya no sé para dónde caminar, boludo Me siento para el orto Parece que me fumó un falso Me pegó así Me maturbé nomás, ¿viste? Encima internet me dice que tengo cáncer Dejame echar la bola, boludo, internet ¡Boludo! ¡Pasa! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¿Para qué hiciste internet? ¿Para qué hiciste internet? Para autogestionar Para autogestionar Se supone que vos te buscás el internet Y te quedás tranquilo Que no pasa nada Que es normal ¿Viste? Me digo, bueno, me voy a tranquilizar Voy a buscar Voy a informarme ¿Qué sé yo? Busco, tenés cáncer ¡Anda a cagar! La nueva, che Ahora encima me tengo que bancar Que internet me diga a mí Que yo tengo cáncer Nah, esto es una joda Es un chiste de mal gusto ¡Qué día de mierda, viejo! Recién me levanto Falta que ahora en... No sé, en unas horas En dos horas, viste Toc, toc Uy, llegó la pizza Abro, aparece una mina Hola, me llamo Roxana Y este es tu hijo De abajo sale un crío, ¿viste? Hola, papá No, ¿cómo? ¿Cómo que papá, che? No, es una confusión No, es tu hijo Hacete cargo Le puse Filipo No, pero ¿cómo que Filipo? Por el nombre No, el nombre ya está decidido Ya está registrado Así que te haces cargo Y me tengo que hacer cargo De un pibe Con cáncer Menos mal que eso no pasa Che Filipo le pusiste al pibe Filipo le pusiste al pibe Sin que yo elija Filipo le pusiste al pibe Sin que yo elija Le pusiste a Filipo Filipo le pusiste Filipo le pusiste al pibe Que bronca, Dios No se lo puede cambiar el nombre ¡Gracias por ver!